Y nos acompaña esta noche a la distancia Mike Vigil, ex agente de la DEA, para hablar justamente sobre las incógnitas que permanecen en torno a esta carta y a lo que hemos visto en este último tiempo, esta carta atribuida a Ismael Elmayo Zambada. Muy buenas noches, Mike Vigil. Buenas noches, un placer. Un placer igual tener esta conversación con usted. Mike, ¿qué lectura nos puede dar de esta carta, de los elementos que provee, del valor que pudiera tener a la luz, de lo que es su experiencia sobre el comportamiento del cártel, sobre el propio perfil de Ismael Zambada? ¿Qué nos puede decir? Bueno, primero, Mayo Zambada no escribió esa carta. Mayo Zambada es una persona que nació y se creció en Álamo, en el municipio de Culiacán. Entonces, no tiene mucha educación. Aparte, leí esa carta en varias ocasiones y para mí, como lo ha dicho en varias ocasiones también, que es como una telenovela barata. Para mí, no tuvo mucho sentido. Por ejemplo, que Mayo Zambada, que se mantenía en la Sierra Madres, en el Triángulo Dorado, Sinaloa, Chihuahua, Durango, no salía de allí. Y en 2010, él dio una entrevista donde dijo que él tenía pánico que lo capturara y si iba a ser capturado, que él contemplaba suicidarse. Llega a un sitio con nada más cuatro espaldas. Es una persona buscada por todo México. Tiene una recompensa de 15 millones de dólares y llega a un sitio con nada más cuatro escoltas de seguridad. Cuando llega, él dice que mira uniformados, tipo militar, y piensa que son escoltas de los chapitos. Los chapitos nunca han utilizado escoltas o individuos uniformados. Son totalmente distintos del cartel de Jalisco Nueva Generación, que sí tiene como, bueno, individuos como paramilitares. Pero eso también era raro porque en el Culiacanazo, donde reaccionó los chapitos para salvar a Ovidio, ninguno tenía uniforme. En la segunda captura de Ovidio tampoco. Entonces, él también en la carta mencionó que le habían dicho que iba a estar Iván Archivaldo. Iván Archivaldo, el líder de los chapitos, es enemigo mortal de Mayo Zambada. Y de todas maneras, va Mayo Zambada en ese lugar para estar en el medio de una disputa, supuestamente, del gobernador de Sinaloa y el exrector Héctor Cuen. Y, ¿qué le importa a Mayo Zambada de una universidad? Eso es ilógico. Y como dijo el gobernador Rocha, él estaba en México, estaba en Los Ángeles en esa fecha. Y, a partir de eso, el rector o el exrector, este individuo Héctor Cuen, dijo a Mayo Zambada que lo mataron ahí, pero en el video demuestra que no era cierto. Es cierto, solo que todo esto para mí no tenía un sentido común y que Mayo Zambada llegara a un lugar así que para discutir a una cosa de una universidad, eso, para mí esa carta tiene, es como digo, una telenovela que no tiene sentido. Mike, le saludo a Alberto Nájar, buenas noches. Si esta carta, como usted señala, no la escribió el Mayo Zambada y nos presenta todos estos elementos que han estado ahí y que ya por separado pueden significar algo diferente, pero ya en conjunto nos dan una idea justo de lo que nos menciona. Si no la escribió el Mayo Zambada y se atribuye la divulgación al abogado de Ismael Zambada, entonces, ¿para qué hacer este mensaje con estas características, con señalamientos concretos a autoridades de México, por ejemplo, y tomando en cuenta también, más allá de que puede ser o no una estrategia de la defensa, pues también hay intereses de las distintas agencias de seguridad de Estados Unidos, Mike, que tendrían algo que ver en lo que pudiera resultar de soltar una misiva de esta naturaleza? Sí, no de parte de las agencias de los Estados Unidos, yo creo que esto lo escribió el defensor de Mayo Zambada, Frank Pérez de Dallas, Texas, o alguien que está vinculado con la defensa de Mayo Zambada, y Frank Pérez desde un principio dijo que Mayo Zambada fue secuestrado, y yo creo que montaron o hicieron esta carta con el motivo que, bueno, un motivo de presentarlo en un juicio de Mayo Zambada para decir, mira, aquí tiene toda la razón a Mayo Zambada, si fue secuestrado, x cosa, pero esa defensa no va a proceder, Alberto, porque también en los Estados Unidos, en 1992, la Corte Suprema, en una decisión, dijo que no les importaba si alguien, un acusado era secuestrado, y llegaba a los Estados Unidos, y estaba enfrente de una corte, lo iban a entuiciar, y eso es lo que va a suceder con Mayo Zambada. Si entendemos bien, entonces no tendría que ver con las agencias, de acuerdo a su interpretación, tendría más que ver con la estrategia de defensa de los abogados de Ismael Zambada. Una de las cosas que no están presentes en esta misiva, por ejemplo, es la situación precaria de la salud de Ismael Zambada, algo que en nuestra conversación anterior usted apuntó y acentuó como una de las probables razones por las que él se hubiera podido entregar. Si esta carta no tiene ningún valor en términos de verosimilitud, entonces eso, desde su interpretación, nos regresaría al tema de una probable entrega del propio Ismael Zambada. No, cuando Mayo Zambada llegó a los Estados Unidos, muchos individuos de las diferentes agencias dijeron que sí fue una entrega, pero horas después eso cambió, que fue un engaño, que lo pueden considerar como un secuestro, pero de todas maneras no importa cómo llegó Mayo Zambada aquí a los Estados Unidos sobre esa decisión de la Corte Suprema. Yo creo que sí fue un engaño, no sé si forzadamente lo subieron al avión, porque ningún individuo de las agencias federales de los Estados Unidos, la DEA, el FBI y otras, no estuvieron al tanto en México en este operativo. No hubo ningún recurso de las agencias federales que participaron en este operativo. El piloto no era norteamericano, no era avión de ninguna agencia. Entonces, Guzmán López sí estaba negociando con los Estados Unidos para entregarse, para ayudarle a su hermano Ovidio y también para beneficiar a él mismo si se entregaba. Entonces, no se sabía si eso iba a suceder hasta que despegó el avión de México y venía rumbo a los Estados Unidos. Y en ese momento también sabía, se supo que Mayo Zambada también estaba a bordo de esa avioneta. Esa es la versión. Ahora, finalmente, por mi parte, Mike Vigil, ¿qué lectura le da al hecho de que no ha habido una reacción del cartel de Sinaloa, ni de Los Chapitos, ni de Jalisco Nueva Generación, o lo que queda del cartel de El Golfo y Los Zetas? Finalmente, es un territorio y un liderazgo que es muy apetecible. El cartel de Sinaloa tiene extensiones en prácticamente medio mundo. ¿Qué lectura le da a esto que vemos en estos momentos de una relativa calma, que es lo que sabemos hasta ahora? Sí, normalmente cuando se captura un líder de un cartel en México en el pasado, se va fragmentando y hay conflicto entre varios miembros de ese cartel para tomar control de esa red de narcotráfico. Pero no ha sucedido hasta el momento y yo creo que ya han escogido los líderes o el líder máximo del cartel de Sinaloa, que puede ser el Mayito Flaco, puede ser Iván Archivaldo o el hermano de Chapo Guzmán, Aureliano o Guzmán Loera, el apodo de Cuano, solo que ellos saben si entran a un conflicto. Entonces, los únicos que van a beneficiar va a ser el cartel de Jalisco Nueva Generación. Bien, pues nos quedaríamos con eso, Mike Vigil. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.